Ada se va a casar con Ruzgar. Después de que Yusuf resultó herido en prisión, su corazón se detuvo en el hospital al que lo llevaron. Con la persistente intervención de Ada y Jemre, Yusuf vuelve a la vida. Mientras Ada se culpa a sí misma por este incidente, Junkar sufre por no poder hacer nada. Cuando Yusuf vuelve en sí, lo llevan a la habitación. Se disfrazaron de médico para que Ada pudiera entrar en él y ver y hablar así. Se encontraron huellas dactilares de Nihal y una persona no identificada en la botella de veneno. Junkar envía un mensaje y lo chantajea con el informe y le pide a Ruzgar que retire su denuncia. Sin embargo, Ruzgar no tiene tal intención. Jemre, por otro lado, le pregunta a su padre por qué Yusuf y Ada son tan importantes, pero no obtiene respuesta. Ese día es el aniversario de bodas de Junkar y Zeynep. La mujer hace los preparativos, pero Junkar se olvida en la confusión y llega tarde a casa. La mujer está muy triste. Ella escucha las conversaciones de su esposo y comienza a investigar. Primero habla con su hija. Wind llama a Ada y le dice que él hizo lo que le pasó a Yusuf y que hará daño a otras personas a su alrededor. Ada dice que continuará si no acude a él. Unkar se entera de que fue Ruzgar quien apuñaló a Yusuf en la prisión. El viento incluso empieza a coser vestidos de novia en la isla. Ruzgar le dice a su madre que si se casa con Ada, retirará la denuncia. Vienen al restaurante de Tern y secuestran a los clientes y hacen un lío. Llaman a la policía pero no saben quién lo hizo y por qué. Ada ve lo que le pasó al restaurante y se da cuenta de que Ruzgar lo había hecho. Mert comienza a recopilar información sobre la hija ilegítima de su padre, e Ilud. Después de leer los resultados del análisis, Nalan comienza a hacer pensar a Mert sobre la posibilidad de que su padre no se suicide. Nalan se entera de que algo le ha pasado a Yusuf y llama a Chichek para averiguar exactamente qué pasó. Ella quiere ir con él, pero Mert no la deja salir. Nalan llama al hospital y se entera de su condición. Luego se enfrenta a Ada y lo acusa de ser egoísta. Ismail quiere encontrar un abogado de inmediato e investigar. Huncar, cuando va a la prisión a ver a Yusuf, le pide cuentas al hombre. Huncar le cuenta a Yusuf lo que le pasó. Joseph le pide al hombre que se presente ante su hija. Huncar ahora tiene una cuenta con Osman, que no podrá decirle nada a Ada ni a su familia antes de que termine. Le pide al niño que oculte lo que ha dicho. Mientras irrumpen en la casa de Ada y destrozan por todas partes, golpean a Firat en la calle. Ada finalmente acude a Rusgar y le dice que si retira su denuncia, se casará con él. Por otro lado, Nihal presiona a su hijo por esto. Por eso, cuando a Rusgar le devuelven la denuncia, se alegra y lo informa con un mensaje. Huncar está feliz por eso. Wind cree que por eso retiró la denuncia. Ada no va a la salida de Yusuf al día siguiente. Envía una carta de despedida a Yemre y Yusuf. Escribió que vivía en un pueblo pequeño y que no quería vivir más en un lugar así. José está muy molesto. En ese momento, Ada está sentada en la mesa de bodas para casarse con Rusgar. Nalan toma la foto y se la envía a Yusuf. Yusuf es apuñalado en prisión. Yusuf y Rusgar sacaron sus armas. Escuchamos el sonido de un arma explotando. Vemos que fue el viento el que fue golpeado y que Yusuf estaba retenido por los hombres de Huncar. Mientras escapa de la casa donde está retenido, Yusuf cae y se desmaya. Una motociclista lo ve y lo lleva a su casa. Nihal y Mert reciben la noticia de que le dispararon a Rusgar. Inmediatamente van al hospital. El tío Ismael va a casa de Nihal y le pide la cuenta de su sobrino Ada. Frente a la sala de operaciones, Huncar se acerca a Nihal Ada mientras grita, siniestro. Esta vez, Ismael busca saber quién es Huncar. La gente del albergue está preocupada tanto por Ada como por Yusuf. Huncar lleva a Ada a Yusuf. Yusuf quiere rendirse, pero Huncar no está a favor de que el niño sea encarcelado. Primero le envían un mensaje amenazante a Nihal, luego ella llama y le pide que no le diga que Rusgar le disparó a Yusuf. Sin embargo, Rusgar está tan enojado que no escucha a su madre y le da el nombre de Yusuf. Rusgar le dice a la policía que él y Ada se aman, que se están enviando mensajes de texto y que incluso se casarán. Dice que Yusuf se pegó un tiro porque estaba celoso. La policía acude al albergue tras la denuncia de Rusgar. Nihal le muestra a Mert el mensaje. A Mert se le ocurre que Erdem puede estar vivo. Mientras Huncar deja a Ada en casa, Yusuf se queda allí, pero la gente del albergue le aconseja a Ada que le diga a la policía dónde está Rusgar. Ada primero va a Rusgar y le pide que retire su queja, pero el hombre no está de humor para escuchar. Ada denuncia a Yusuf a la policía. La policía se lleva a Yusuf. Yusuf es enviado directamente a la prisión desde la oficina del fiscal. Un conocido de Huncar se acerca a Yusuf en la sala. Y cuando Rusgar ve a Nalan allí, dice que entendió que estaba allí por la condición que su padre puso en su testamento. Su padre dice que puso en su testamento la condición de que el primer hijo se convirtiera en el jefe de la empresa y en la junta directiva. Nalan quiere empacar sus cosas e irse. Cena con la esposa y la hija de Huncar, Yemre. Yemre se reunió con Yusuf y Ada en la granja. Intenta averiguar quiénes son. Su esposa Zeynep también teme que Huncar haga algo cuando Nihal habla de la botella de veneno. Mert inmediatamente quiere hacerse una prueba de huellas dactilares. Alguien más, cuya identidad se desconoce, tiene una huella digital. Nalan abre un sobre ante Nihal. Está escrito que Yildirim murió debido a un veneno en la sangre de su cerebro. Ada va a arruzgar y le pide a Yusuf que retire su denuncia. Él le pide que se case con él a cambio. Cuando Ada se niega, echa a la niña de la casa. El viento contrata a alguien de la sala para herir a Yusuf dándole dinero. Cuando sus hombres atraparon a Yusuf dentro, el hombre de Huncar lo vigila. Pero los hombres lo intentan de nuevo y pinchan para herir. Lo llevan al hospital donde trabaja Yusuf Yemre, con heridas graves. Isla, Eufrates, Sisek también vienen. Huncar también está allí. El corazón de Yusuf se detiene durante la intervención. Yusuf y Ada deciden casarse. Zepdet Yalchan llega a la boda con el informe de ADN en la mano. Él explica que el bebé es de Merck. Mientras Yusuf abandona el matrimonio y corre hacia Ada, Nalan se lanza a la calle. Rusgar le propone matrimonio a Ada, pero no obtiene respuesta. Al regresar, los dos se encuentran. Ada también estaba feliz de que el bebé no fuera de Yusuf.